Somos la roca porosa en el metate de piedra, agachadas en el suelo. Somos la mano del metate, el maíz y agua, la masa, harina. Somos el amasijo. Somos lo molido en el metate. Somos el comal bien caliente, la tortilla reciente, la boca hambrienta. Somos la piedra áspera. Somos el movimiento del moler. La poción mezclada. Somos el molcajete. Somos la mano, el comino, ajo, pimienta. Somos el chile colorado. El prote verde que resquebraja la piedra. Nosotras perduraremos. Dendakari, Jauna. Agintariok, etorri zareten guztiok. Arratxaldeon eta ongi etorri berdintasunerako emakunde sariaren, banaketa ekitaldi honetara. Arratxaldeon, hemen lendakaritzaan zaudeten guztiok, eta baita ere, streaming bidez, ekitaldi hau jarraitzen arizareten guztiok ere. COVID-19 enberetziak baldintzatuta berezia da gaurko aurtengo ekitaldi hau. Atzerapenarekin datorrelako, eta babes neurri bereziekin datorrelako. Baina urtengoa berezia da lelengo aldia delako emakume etorkin bati berdintasunerako emakunde saria ematen zailona. Gloria anzalduaren poema batekin, asinai izan dugu gaurko ekitaldi hau. Koni Castro Carrantza bezela, gloria bera ere, feminista izantzen, eta itzakerabilita borrokatu zuen emakumeen eskubideen alde. Migrar es cambiar de piel. Gauratzen, belgisar konti, bertatzen, askarekin azia erabartzaren bera, bera ik thisean koni Carrantza-Castro. Bera erabarik gairearen batzaren bera egin dugu dugu dugu, lera bezala eta bukortzan ongera aurten beharik. Gauratzen, kaltzera feitakago ere izan zET deko horretkoik, koni harb�en emakua bukantzaren, edutera bera ikotzen hortzen dugu dengurdukeen enakuekak beraien cebuketan eta guztatzenen. tanto en entornos rurales como urbanos de su país de origen de El Salvador. Herria, ezitzaia da koni, esanbezela. Hau da, izan daiteke bere karpen nagusia aseguraski, 2000 eta bosgarren urtean Euskal Herria helduzenetik, Latinoamerikan ordurako errotuta zeuden, baina Euskal Herrian hain ezaguna etzen metodologia hori aplikatzen zaiatu da. Konik eskeni dituen eskola eta topaketa guzti hoietan. Konik maitasun bereziz itzegiten du hainbeste urtetan getxon garatu dituen topaketen inguruan. Bertan, emakume emigratuekin alduntze prozesuak bultzatu ditu. Eta aukera eman die, emakume guzti hoiei beren frustrazio, amorru, arazo eta eskubideen inguruan itzegiteko. Zari hau izan daiteke, emakume guzti hoien haotxa, entzuteko eta entzunarazteko aukera bat. Entzun ditzagun haotx hoietako batzuk. Zari hau izan zeuden hau izan dazen. Mi nombre es Silvia Rugamas, soy de El Salvador. Llevo 14 años aquí en el País Vasco. Una de las dificultades que yo encontré cuando llegué aquí es no conocer a nadie, no tener a nadie. He venido a la nada sin tener conocimientos. Una de las dificultades es el trabajo y que todas venimos con esas ganas de trabajar, con esa ansiedad de trabajar, de sostener y tal. Esa es una de las dificultades y otra dificultades es cómo te empadronan, este choque de cultura. Sin tener papeles no es fácil conseguir un trabajo o irte a tal parte, tal parte. Para mí el viajar y no conocer lugares como este es súper difícil. Cuando vine me encontré con muchos problemas. Primero que uno trae su maleta de su país, que deja su familia y te encuentras con una soledad y no encuentras con quien socializar. Después te encuentras que es difícil encontrar vivienda, encontrar empadronamiento porque no te empadronan. Y trabajo, un trabajo, si encuentras un trabajo puede ser muy difícil encontrarlo y no con todas las condiciones que dice la ley. Cuando acudí al primer taller del 2019, empecé a sentirme porque era como que yo no sabía si existía. Como que aquí andaba como una sonámbula que a veces dice uno, si existo. Lo primero que logré conseguir es el conocimiento, no sentirme tan sola, que te apoya más que todo para ver cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes hacer, acuerparse, hacer amigas. Y además, aparte, empoderarme como mujer, a tener ese cuestionarme y a preguntarme el por qué y a tener esa rebeldía, ¿no? De cuestionarse por qué las cosas y a conocer más que todo cómo son las leyes y el sistema del País Vasco. Al salir de acá fue como que decir, si existo, ¿qué soy yo? O sea, ¿qué siento? Pues soy mujer, soy fuerte, soy valiente. He rompido muchísimos esquemas que a veces los cruzamos, los pasamos y ni cuenta nos damos de las angustias, preocupaciones. Pero cuando vengo en estas reuniones, nos encontramos con muchas mujeres diferentes del país y nos conversamos y como que hacemos un intercambio de experiencia sobre cómo vivimos y a través de eso, cuando yo salgo, como que se me va todo. Yo, por ejemplo, era eso, si me decía tal cosa, yo me callaba, me sentía mal. Entonces, después yo aquí aprendí, aprendí a ser más otra vez y decir no a las cosas. Es como una segunda casa, pero de confianza. En donde nos dan confianza porque principalmente Connie y las que están con nosotras, pues nos hablan de nuestras necesidades, de qué es lo que queremos, cómo hemos tenido la vida ya y al venir aquí, que ya es totalmente distinto y eso es un apoyo grande. Hicimos una formación de las escuelas de economía feminista y ese para mí fue como un proceso muy importante que marcó un antes y un después para mí. Porque es en esta escuela donde nosotras, pues todas éramos migradas y empezamos a reflexionar, a cuestionar y a sospechar qué es este monstruo, este sistema patriarcal que nos oprime a nosotras como mujeres. Y en especial, pues yo lo siento así como más nosotras las mujeres migradas, que es como que nos oprime más al estar con una serie de vulneraciones. Me gustaría verme en un futuro, pues poder homologar mi profesión, estudiar y tener una carrera exitosa y poder aportar a la sociedad vasca y que me vean diferente a una persona migrante, que me incluyan. Y tener a mi familia aquí conmigo. Poder aportar a la sociedad vasca y ser parte de ella son las últimas y motivas palabras que hemos escuchado en este vídeo. ¡Gracias! 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 Agintariak, bertaratuzareten guztiak, izan saitezte ongi etorriak. Muchas veces hablamos de la invisibilidad de las mujeres en la historia, de la importancia de rescatar del olvido la gran aportación que hicieron a la sociedad. Baina, ikuse sintasun ori es da gertatxe nizan sirenekin bakarrik direnekin erebai. Eta ikuse sintasun ori gehiago bairatzen dute emakume batzuek besteak beste emakume migratuek. Zalantzarik gaben, kizarte honen funtzionamenduari egiten dion ekarte baliotzua, ez dago behar bezala aitortua. Pero esta invisibilidad no se da solo con las que fueron, también con las que son. Y esta invisibilidad la padecen con mayor intensidad algunas mujeres, entre ellas las mujeres migradas. Sin duda, su valiosa aportación al funcionamiento de esta sociedad no está suficientemente reconocida. Por eso creo que este premio emakume a Coni Carranza Castro, nacida en El Salvador, pero que lleva muchos años en Euskadi, es un reconocimiento también a todas las mujeres migradas de nuestro país, por su importante contribución al desarrollo de la sociedad vasca. Una contribución que se da desde realidades diferentes y difíciles. Son mujeres que sufren dobles y triples discriminaciones. Son mujeres diversas, que en muchos casos han dejado a sus familias en su lugar de origen, que han tenido que hacer frente a situaciones de soledad, a dificultades para adaptarse, para lograr un empleo digno, para salir de la precariedad. Son mujeres que en su mayoría se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por eso, hoy es también un buen día para recordar que trabajar por los derechos humanos tiene que pasar siempre por conocer y reconocer todos los factores que condicionan la vida de cada persona. El sexo con el que nace, su origen, su posición económica, su orientación sexual, su capacidad física, su raza o su idioma. Este premio también es un reconocimiento al valor de los procesos de empoderamiento de las mujeres. No hay desarrollo sostenible sin igualdad de género y no hay igualdad de género sin empoderamiento de las mujeres. Conikarrantzak, ondodaki, alduntzearen balioaz. Botere, eraldatza alea. Ainbat eta ainbat emakumeek beren eskubidez jabetzeko. Eskubide horiek aldarrikatzeko. Beldurra galtzeko, beren bizitzak kontrolatzeko. Bidean, beste emakume batzuek babestuta sentitzeko tresnada. Izan ere, emakumeen alduntzea norbanakoaren kontsientzia hartzea baino zerbait behiago da. Emakumeek, oroar, bizitzako esparro guztietan jasaten duten diskriminazioari buruzko kontsientzia hartzea ere bada. Conikarrantzak sabe ben el valor del empoderamiento, del poder transformador del mismo, de la herramienta que supone para tantas y tantas mujeres de cara a tomar conciencia de sus derechos, de perder el miedo a reivindicarlos, de tomar el control de sus vidas, de sentirse arropadas por otras mujeres en el camino. Porque el empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres es algo más que una toma de conciencia individual, es también una toma de conciencia colectiva sobre la discriminación que sufren las mujeres en su conjunto, en los diferentes ámbitos de la vida. Favorecer e impulsar el empoderamiento personal, colectivo y sociopolítico de las mujeres es uno de los ejes de las políticas de igualdad vascas, que desde el Departamento de Igualdad seguiremos impulsando y reforzando como clave para avanzar en igualdad. Sorionak berriz ere koni karrantzari, mila esker. Eskerrik asko, Beatriz Artolatzabal, Albeniz Zailurua. Koniren autagaitza, inoizko autagaitzarik kolektiboena izan da. Sariketarako aurkeztutako txostenean, Euskal Herriko Ogeta Amar Feministek azalduzuten, zergatik mereziduen konik, bimila eta emeretziko berdintasunerako emakunde saria. Eta biztan da, beraien kemandako argudioek epaimaiak onbentzitu zutela. Eta epaimaiak hartutako erabakiaren berri emateko, gaur hemen gurekin daukagu izaskun landaida larizkoitia, emakundeko zuzenaria eta gombidatu naizaitut holtzara. Endakari jauna, berdintasun zailburua, saritoa, egintariak, gerturatu zaretenak eta gaur bereziki zuonetzeetatik, estriminen bidez, ekitaldi hau jarraitzenari zaretenak, arrastion guztioi. Neurri bereziekin, bai, zeren eta inoizbizi izan dugun egoera baten aurrean gaude, eta gaurko ekitaldi hau ere, zentzu horretan, berezia da, baina menn gaude. Eta horrezigatik, azteko eskerrak eman airizkiet, ekitaldi hau posible ginduten guztiei. Gaur, gure saritu aden konikarrantzak, mereziduen aitortza albidetzeagatik. Gure herrian, berdintasunaren arloan, nabarmendu diren pertsona, edo erakundei ematen zaien zari da, aurten lehen aldiz izango da, aipatu da bezala, emakume emigratu baten zat. Eta emakunderen zat bada, modu bat, emakume emigratuek gure gizarteari, egindako ekarpena aitortzeko. Ezinbesteko ekarpena, bere neurrian, baloratu ez dana. Poz handia, sukosatzen duguretzat, beraz, aurtengo zaria, konikarrantzak astro, herri ezitzaile feministari ematea. El Salvador eta Euskal Herrian, azken hogei urtetan egindako laneren aitorpen publiko bat da, bereziki garrantzitsua, egoera zaurgarrienetan dauden emakumeekin egindakoa. Egoera, larrietan dauden emakumeak guztionzat, erresilentzia eredu bihurtu direnak. Konikarrantzak emakumeak alduntzeko, kontsientzatzeko eta antolatzeko banakako zein taldeko prozesuak bultzatu ditu, urte guzti hauetan, alduntze eskola eta emakumeen etzen bidez. Eta emakume askorentzat erreferente bihurtu da. Bereziki emakume migranteentzat. Sabion enbidez, emakunde kaitorpenaz abaldu nahi die, diskriminazio faktore ezberdinek zeharkatutako emakumeen alduntze prozesuak sustatzen lan egiten dutenei. Ha llegado por fin el momento de dar del día en el que Konikarrantza va a recibir su merecido reconocimiento público. En un contexto especial, como decía, marcado por la pandemia, pero estamos aquí y es muy importante que estemos hoy aquí. Una pandemia que nos está, además, mostrando, entre otras muchas cosas, que son las personas en situación de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad, también las que están sufriendo esta crisis de manera más intensa. Precisamente, Konikarrantza lo que hace es trabajar, trabajar con mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres migradas. Mujeres en situaciones difíciles, con una capacidad de resiliencia que es un ejemplo para todas y para todos nosotros. Con ellas trabaja una metodología basada en construir liderazgos colectivos y fortalecer la conciencia feminista. Conocía el trabajo de Koni anteriormente, pero fue en las Jornadas Feministas de Durango en las que tuve oportunidad de participar en una de sus dinámicas y pude comprobar de primera mano la importancia y el valor del trabajo que realiza Koni y que lleva realizando durante estos últimos 20 años como educadora popular feminista y como transmisora del valor del empoderamiento. Tal y como se ha valorado desde el jurado, Koni Carrantza se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Ha impulsado tanto procesos individuales como colectivos de empoderamiento, concienciando y organizando a mujeres en el ámbito local a través de diversas escuelas de empoderamiento y casas de mujeres. Con este premio, EMACUNDE quiere hacer extensivo el reconocimiento a todas esas personas que trabajan favoreciendo procesos de empoderamiento de mujeres atravesadas por distintos factores de discriminación. Una mirada interseccional, imprescindible, de cara a conocer las necesidades, las realidades y posiciones específicas de estas mujeres. Quiero destacar finalmente que la candidatura de Koni Carrantza ha estado fuertemente avalada, ha sido el resultado de una postulación colectiva y diversa de casi 30 mujeres de los tres territorios de Euskadi con larga trayectoria en el ámbito de la igualdad. Solo me queda agradecer a Koni, agradecer por su trabajo, su valiosa aportación a la vida de tantas y tantas mujeres y, por tanto, a esta sociedad. Y felicitarle, felicitarle de corazón. Sorionak beraz Koni, eta orain jarraian ikusiko dugun bideoan, ba obeto, bere bizitza eta egiten duen lana, obeto zagutzeko aukere izango dugun. Eskerrik asko. Koni Carrantza niretzat, aizpa bat, lagun bat, eredu bat, eta, bueno, hori, es familia. Yo creo que Koni es una oreja grande para muchas mujeres migradas que llegan, eso en ese sentido, ¿no? Ella siempre está atenta a esas mujeres que llegan y que, bueno, pues que no saben muy bien, ¿no? A dónde ir, qué hacer, y creo que ella siempre está ahí atenta, ¿no? Escuchando sus historias. Koni Carrantza para mí es como una hermana mayor, pero lo digo de verdad. Es de esas personas que para mí desde hace muchos años siempre ha estado, ¿no? Apoyando, cuidando y respaldando. Y es una persona muy generosa. Estudié en la Universidad Jesuita en tiempos muy, muy convulsos, porque El Salvador vivió una guerra civil del 80 al 92, que se firmaron los Acuerdos de Paz. Tuve la oportunidad de trabajar y de aprender, no solamente a nivel de la universidad, sino todo lo que significó estar con mujeres repobladoras, mujeres educadoras populares que venían de la guerra. Yo siempre digo que han sido esas mujeres campesinas mis mejores maestras. A Koni le conozco desde hace 25 años, cuando yo estaba en el primer año de universidad, y me hizo ver las cosas de manera distinta, porque ella cree, bueno, cree en la educación popular, ha sido uno de los pilares de su vida, y el feminismo el otro. La educación popular es una pedagogía emancipadora, generadora de procesos de transformación sociopolítica. Usa una metodología que ayuda a las personas a nombrarse, a tomar conciencia de su situación, a identificar y explicar las causas de su desigualdad, y generar estrategias de cambio. En una palabra, es una metodología para el empoderamiento. La educación popular tiene toda una cuestión metodológica que permite cuestionarse, que permite crear rebeldía, y curiosamente, que puede ser también desde la alegría, desde la ternura, desde el juego. Koni es la que nos ha enseñado que el cómo es más importante que el qué, que no vale que queramos hacer muchas cosas si no cuidamos los procesos, y eso significa no cuidar las reuniones, la militancia feminista, que a veces también yo creo que reproducimos las formas patriarcales de ser productivistas, de venga, vamos a hacer, 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 y ni siquiera igual nos preguntamos cómo estamos hoy, cómo estás compañera. Koni nos ha enseñado un montón de dinámicas en ese sentido, que la revolución no viene en el futuro, sino que empieza hoy, empieza cuidándonos, y sobre todo también a disfrutar. De hecho, hace unos años no se hablaba en plural de feminismos, se hablaba del feminismo vasco, y ahora el hecho de que se hable de feminismos y que organizaciones a nivel nacional del País Vasco tengan esta diversidad y esta mesticidad y que se esté cuestionando la blanquitud, tiene que ver con el trabajo de muchas mujeres como Koni. nos vemos en Koni muchas mujeres migradas, Ya era hora de que se reconociese al menos formalmente con un premio, se reconociese todo el aporte que muchas mujeres migradas, la mayoría pobres, están dando a la sociedad vasca. Es un premio que me hace comprometerme y nutriéndome, por ejemplo, de toda la confianza de las mujeres migradas que han tenido el cariño, la ternura de contarme sus dolores, sus angustias. Entonces yo desde allí me siento contenta, me siento agradecida y estoy muy, pero muy feliz. Yo creo que este premio me remueve porque me lleva a los orígenes. Son palabras de Connie y desde su tierra, desde sus orígenes han querido darle una pequeña sorpresa hoy. Connie es hija de una maestra, madre sola de la que heredó su vocación, madre que emigró junto a ella, pero que no soportó estar lejos de su tierra y se volvió. Madre, madre que desde El Salvador hoy ha querido mandar un pequeño mensaje a su hija en un día tan especial. Connie, esto es para ti. Hija, tú siempre fuiste una persona sensible al dolor y el sufrimiento de las mujeres, especialmente a las que tenían violencia de género. Siempre las apoyaste. También recuerdo que daba mucho consuelo y apoyo a las señoras que perdieron sus hijos en la guerra. Me siento muy dichosa de ser tu madre. Que la vida te dé la oportunidad de seguir apoyando a las mujeres y a la vez doy las gracias a estas personas que te otorgaron ese significativo premio. De nuevo te felicito y recibe un gran abrazo y todo mi amor. Desde el primer día que nos pusimos a trabajar con Connie para hacer realidad este día, ella nos dijo que prefería decir unas pocas palabritas y que quería tener la oportunidad de cantar en este acto de hoy. Y es que para Connie cantar es sanar. La voz, las canciones, el cuerpo son una herramienta muy importante de trabajo en la metodología que Connie emplea en sus encuentros y sus talleres. Es por eso que Connie hoy nos quiere regalar, a quienes asistimos a este acto, una canción, cantada junto con algunas de sus compañeras. Entzundezagún, Connie, berekidekin batera, guretzako opari moduan, prestatu duen abestia. María Sabina Izeneko, abestiaren bertsioa entzungo du gorentxe. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente. Mi rocío easier, mi rocío. Emendago nire hura, nire hura, nire hur verría, nire hur gardena, nire hura. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira Soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla Soy la mujer que llora, soy la mujer que goza Soy la mujer que cruza el mar Es nais inorena, es dut inor aukere tu nai Es dut inor ni, autatxerik nai Izatekotan maite nauten eta maite ditudan guztiena nais Horregatik nais, bereziki, neure, neurea Soy la mujer migrada, soy la mujer que mira Soy la mujer que anda, soy la mujer que grita Soy la mujer que llora, soy la mujer que goza Soy la mujer que cruza el mar Cruza el mar Cruza el mar Somos mar Es que ricasco, Connie, eto orain bai Ha llegado el momento de tus pocas palabritas Te cedo a la palabra Voy a intentar cumplir lo de las pocas palabritas Padiuch, es que ricasco gracias Como bien decía mi abuela Adelina Cuán valioso es un corazón agradecido Gracias al gobierno vasco Al Instituto Vasco de la Mujer de Macunde Al jurado que me ha elegido merecedora de este reconocimiento En el labor de la igualdad Soy la primera mujer migrada que recibe este premio Espero que sea la puerta para muchas más Una se marcha un día Dejándolo todo Y trae lo que cabe en la memoria y en la piel Mi mamá, Martita Hermana Marilena, mis tías, mis primos Mi pueblo está en un recuerdo todos los días Gracias a mis queridas e inolvidables salvadoreñas A quienes desde esta lejanía Pero deseando que mi voz y mi amor llegue para todas nosotras Gracias a mi hermano Eduardo, a su esposa y mi gran amiga Silvia A mi sobrina Isa y Angie En los años de mayor soledad y angustia Me agarré con uñas y dientes a mis anhelos Para traerlos conmigo Y miren ahora a una Larry y una Angie Que hablan un lindo euskera Y se lucha la vida aquí también cada día A las amigas que hoy me acompañan A todas y cada una de mis compañeros y compañeras que están en la red Quienes representan a los grupos de mujeres, feministas Grupos y asociaciones a favor de los derechos humanos De las personas migradas que hablaron esta candidatura Y que me decían Connie estamos contigo Al lado De frente Formando un círculo Porque sabemos las mujeres Que los círculos sanan Que si sana una Sanamos todas Y aquí están De seguro que sí Dedico ese premio a muchas mujeres Con quienes sembramos juntas Comunidades y prácticas feministas De manera especial lo dedico a mujeres Migradas representadas en ese video Con quienes hemos sufrido y disfrutado Las ventajas y los dolores de haber migrado en tierras En busca de otras vidas Vengo de un lugar De un lago volcánico llamado Coatepeque Ubicado en el occidente de El Salvador en Centroamérica Soy mujer de maíz y granos de café Tarracota mezcolanza de sangres De violadas en nombre de la cruz De piel mestiza Corazón de grana Alma violeta Y sexo irredecente de vividos colores Como dice Silvia Matos Una poetisa salvadoreña Llegué al País Vasco en diciembre del 2004 Las causas que me trajeron aquí Son tan diversas como nuestras vidas mismas Tienen que ver con temblores sísmicos y vitales Con muertes violentas Con crisis provocadas por el neoliberalismo Y demás complejidades de un país lleno de desigualdades Pero también de fuerza y valentía Y de haceres de justicia El Salvador es mucho más que pobreza y maras Es la cuna de San Oscar Nulfo Romeo Es un modelo a seguir en materia de proceso de paz Fuimos capaces de resolver a través del diálogo Un conflicto armado que provocó 75 mil víctimas en 12 años Sin embargo, la lucha por encontrar los restos de las 9 mil víctimas Desaparecidas por el Estado salvadoreño Y hacer justicia a estos crímenes de lesa humanidad Continúa Mi amiga Gloria Guzmán Que está aquí Representa esa gran lucha Fue en El Salvador donde me formé primero como maestra Vocación heredada de mi madre Martita Y después como socióloga Que también dedico este premio a mis maestras Santos y Vilma Que me insistieron y que me comprometieron en las causas de justicia Y especialmente a mujeres rurales salvadoreñas Que fueron migrantes forzadas debido al conflicto armado Como ustedes quizás saben Y ya nos han estado contando las compañeras La educación popular surgió en Abayala Para generar, cuidar y acompañar procesos de transformación social Es una pedagogía de rebeldía, de esperanza y de libertad En mi caso, con mirada y oído feminista Este conocimiento y experiencia y compromiso político Vino conmigo en la maleta Es el bagaje con el que llegué acá dispuesta a compartirlo Sin embargo, me topé con una Europa Que si bien no tiene ningún problema en ocupar nuestros territorios Y apropiarse nuestros bienes naturales Es muy poco generosa a la hora de recibir su gente Por el contrario, nos expulsa cada día Mi recorrido es entonces el de una mujer migrada A la que la ley de extranjería y el racismo social Reducen sus opciones de inserción laboral al trabajo de hogar y cuidados Las posibilidades de dedicarme aquí a la educación popular son mínimas Porque las mujeres migradas rara vez se nos da la oportunidad de emplearnos en trabajos En los que podemos desarrollar nuestro potencial y los conocimientos que traemos Además, porque acá la metodología de educación popular se conoce poco Y no se da espacio a procesos de transformación colectiva profundos y sostenidos En esta realidad es la que me ha permitido estar con las mujeres migradas Desde diferentes partes del mundo con otra autoridad Con otro compromiso y cercanía Las semillas del feminismo fueron sembradas en los colectivos salvadoreños Como las Dignas, las Mélida, Anaya Montes Y brotaron aquí en el País Vasco con las compañeras de Mujeres del Mundo De Garaypen y tantas otras compañeras más Que han permitido y me han dado fuerza, voz, ilusión para continuar este camino A lo largo de estos 15 años he estado involucrada en una serie de luchas estratégicas Ha sido como una especie de telaraña en la que he estado compartiendo Llorando, gritando, cuestionando en las calles, en las plazas Desde la Carta Social de Derechos, Jornadas Feministas, Feministos Express Y ahora con la Marcha Mundial de las Mujeres con un gran lema Resistimos para vivir, marchamos para transformar Hoy, esta tarde, quiero asumir la responsabilidad de usar el privilegio de la palabra Que me viste el premio para hacer altavoz señalando que Las mujeres migralas somos parte fundamental de la sociedad vasca Por un lado porque con nuestros cuerpos hacemos y sostenemos la mayor parte de trabajo y de cuidados Sin el cual esta sociedad no podría desarrollarse Existe una múltiple opresión capitalista, racista, colonialista y clasista De este sistema patriarcal nos impone y al que no nos resignamos Quiero hacer un llamado al movimiento feminista Debe caminar y comprometer y hacer su lucha junto a nosotras El feminismo no solamente es liberación personal Queremos un feminismo radical que luche junto con nosotras Desde el antirracismo, el anticapitalismo y el heteropatriarcado Queremos que sean vos para denunciar lo que sufren muchas compañeras en los márgenes Y así construir un sujeto político feminista donde capamos todas Demandamos la abolición de la ley de extranjería Como una de las principales causas de racismo institucional, social y cotidiano Yo podría contar aquí largamente todo lo que las mujeres viven cada día en la calle En el supermercado, en la placita Son innumerables testimonios llenos realmente de dolor que están viviendo No solamente es un racismo institucional sino que se permea en el día a día de las mujeres Necesitamos políticas públicas de igualdad fuertes Capaces de incidir en toda la acción del gobierno Por ello es necesario que EMACUNDE mantenga la posición que ha tenido todos estos años La superación del actual modelo de régimen interno del trabajo de hogar y cuidados Lo queremos abolir Pues genera situaciones que son vestigios de servidumbre y esclavitud en las sociedades del norte global La mejora de la renta de garantía de ingresos Para que responda a la manera real a las situaciones de pobreza y violencia sensista que enfrentan a las mujeres migradas La erradicación de la reivindicación institucional que atiende a las mujeres migradas y racializadas en situaciones de vulnerabilidad El apoyo al empoderamiento feminista, a la organización y la participación social y política Hace diez meses que recibí la noticia del premio Ahora estamos en otro momento Hay una pandemia que ha causado millones de muertes en el mundo Y ha puesto en primer plano el trabajo de cuidado que las mujeres realizamos Y la pandemia de violencia que enfrentamos El fascismo ha encontrado en la pandemia argumentos para seguir alimentando el virus del odio, de la venganza en nuestras sociedades Las recetas del neoliberalismo buscan individualizarnos, aislarnos y crear miedo al encuentro Pero nosotras, compañeras feministas, sabemos que no claudicamos Que estamos ilusionadas Que estamos ilusionadas por construir vidas y comunidades múltiples y diversas Y en ese reto les animo e invito al gobierno, a todas las instituciones y grupos que están aquí A que conozcan la educación popular feminista que traemos las compañeras migradas de Dabayala Es un rocío que humedece, como decía la canción Es una llena de verde y de vida Y nutre semillas rebeldes que las hace florecer Deseo finalizar, como inicie, agradeciendo a todas las mujeres Que de su día a día apuestan por revertir las desigualdades Y por construir un mundo en el cual las vidas sean puestas en el centro Y en el que las mujeres tengamos las condiciones y oportunidades Que necesitamos y merecemos para florecer individual y colectivamente Que nuestras transformaciones sean motivadas por la energía del amor Del corazón, como bien enseñan mis amigas salvadoreñas las frescas En esta nueva etapa de vida que inicio luego de recibir este premio Mi compromiso será continuar construyendo comunidades y haceres feministas Y como lo dije en la primera vez y lo vuelvo a repetir Con todo mi corazón, mi cabeza y mis entrañas No soy yo, sino es por vosotras, hermanas, compañeras Es que ricasco, Connie, por tus palabras Quiero pedirte que te acerques un poquito Porque hemos llegado al momento señalado de la tarde Ratzaldeko une señalatura iritsigarelako eta horretarako Leendakari jauna, Berdintasun, Zailburua, Emakundeko Zuzendaria Olzara, gomidatuna izatu usted Connie, puedes acercarte, por favor, te está esperando aquí el premio Gracias Gracias Gracias. 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 Gaurkoa egun egokia da, Euskadiiko berdintasun politikek egindako bidea goraipatzeko. Egun egokia ere, publikokia adirazteko, Eusko jaurlagitzak bideak zabaltzen eta bideberriak ereikitzen jarraitzeko boron deartea duela. Gure gizartearen eta beraz, jaurraizaren lehentasunezko helburu estrategikoa da, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta indartzea. Gauza asko aldatu dira azken hobetamabi urteetan, emakunde sortu zenetik. Administrazioan, berdintasunaren aldeko agiturak zendotu egin dira, gauzatu egin dira. Hainbat tresna sortu dira eta berdintasun politiken arkitektura eraiki da. Tresna horien artean, garrantzitsuen etariko bat, 2.000 eta 5.000 urtean honartu zen berdintasunerako legea da. Mugarri bat izan zen. Lege aldionetan, lege honen heraldaketa honartzeragoaz. Duela hoeta bosturte pausu garrantzitsu bat izan zen. Horaen ere, beste pausuan dibat eman nahi dugu. Beti ere, norabide berean, berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriari gabeko gizarte baterantz. Ez birthdayen dugu dira. Este premio es el mejor marco para reconocer su compromiso e influencia, el camino recorrido y la voluntad que expresa de seguir avanzando. Sabemos que queda mucho por hacer y contamos con instrumentos para avanzar, compromiso de buen gobierno, coordinación, evaluación, normativa, estructuras y equipos de trabajo, programas y, sobre todo, voluntad. Querer hacer. El año 2005 esta sociedad daba un gran paso hacia la igualdad con la aprobación de la primera ley para la igualdad. Esta legislatura aprobaremos su modificación para adaptarla al nuevo contexto que vivimos, para reforzarla y dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este es nuestro objetivo, reforzar las políticas de igualdad, avanzar en igualdad, construir una sociedad asentada en la igualdad. La igualdad comienza por una constatación. Comienza por aceptar los distintos factores de discriminación que afectan a las personas. Factores que se cruzan y crean realidades únicas, específicas, que reclaman nuestra atención y que debemos atender. Reforzar el trabajo por los derechos humanos y la dignidad de las personas supone tener en cuenta que las distintas formas de exclusión están interrelacionadas, se solapan y se refuerzan unas a otras. Esta realidad está muy presente en el premio EMACUNDE que entregamos hoy a CONI Carranza Castro. Hoy premiamos a una persona que trabaja con mujeres en las que se cruzan y solapan distintas discriminaciones. Mujeres para quienes el empoderamiento se ha convertido en una herramienta imprescindible para avanzar hacia su autonomía y sus derechos. Mujeres a quienes hoy, a través de y junto a CONI, queremos reconocer su gran aportación a nuestra sociedad. Es que recasco, CONI Carranza Castro, Andrea, gracias por tu ejemplo y aportación a la igualdad en Euskadi. Soriónak, eta ondoizan. Soriónak, gracias por tu ejemplo y aportación a la igualdad en Euskadi. Eta eskerrik asko, zueguz guztio, jere gaur, ekitaldi honetara, etortzearen.